Esto fue muy largo. Esta sesión terminó pasada a las 11 de la noche. Y allí, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Recordemos que está acusado de los delitos de violación y abuso sexual. Esto, como decimos, terminó muy tarde, hace pocas horas que se terminó esta resolución. Manuel Monsalve está cumpliendo ahora, por lo tanto, prisión preventiva. Lo está haciendo en Rancagua. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Anoche, el magistrado Mario Cayul concedió un plazo de investigación de cuatro meses, mientras que el equipo defensor de la ex autoridad anunció que apelará para conseguir una medida cautelar menos gravosa. Y aunque la audiencia es reservada, hay varios trascendidos respecto de las presentaciones que se hicieron en la jornada de ayer. Primero, con el término de la presentación de la fiscalía. Luego, los querellantes, particularmente la representante de la víctima. Y finalizando con la defensa de Manuel Monsalve. Una audiencia que, como decimos, fue larguísima, casi 12 horas. Empezaron a pasar a las 9 de la mañana, terminaron a pasar a las 11 de la noche. Incluso pudimos ver que Manuel Monsalve, el acusado, ahora imputado en prisión preventiva, se desvaneció en algún momento, cuando estaban, digamos, además, a punto de leer el veredicto final que lo condenaba, no, más bien lo determinaba a prisión preventiva. O sea, la decisión del juez de la cautelar. Cuando estaba a punto de anunciarse la cautelar más gravosa. En ese momento, Manuel Monsalve se desvanece, se le ofrece suspender, dar un receso. Él no lo concede, acepta así una suerte de colación, algún dulce, una compota de frutas, galletas, agua. Y luego él se reincorpora y es trasladado hasta donde está cumpliendo la prisión preventiva. ¿Vamos a revisar todo? Sí, pero vamos a ser claros. Antes, sí. Esto lo vamos a enfocar, como siempre lo hemos hecho, desde dos perspectivas. Uno, una es la responsabilidad penal individual del señor Monsalve. Las responsabilidades penales son individuales. Lo que hizo él, claro. ¿Qué es de lo que vamos a hablar ahora? Pero hay que hablar también de todo lo que está ocurriendo en materia política en torno a este caso. Que estamos hablando de la responsabilidad política, nada que ver con las responsabilidades penales, sobre cómo el gobierno ha actuado en relación a este caso. O sea, lo digo de antemano para que quede claro, porque así hemos tratado este asunto y porque así hay que tratarlo. Son cosas distintas, pero en relación a un mismo fenómeno, que es la acusación contra la obra de su secretario del interior. Y el manejo mal evaluado, digámoslo así, de parte del Ejecutivo a uno de sus más característicos representantes, además. Vamos por parte entonces. Comencemos con lo que sucedió ayer en esta formalización, o continuación más bien de la formalización larguísima, con todos los antecedentes que se han revelado. Miguel Ángel Araya nos va a contar más. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Muy buenos días, Katy Nibaldo. Auditores, realmente una jornada que tuvo de todo. Podríamos calificarlo casi de película. Una montaña rusa. La lectura de la resolución de la media cautelar en contra de Manuel Monsalve y que incluso tuvo un desmayo entre medio, como ustedes lo mencionábamos. Pero vamos a ir detallándolo eso, vamos a ir comentándolo paso a paso. Tras una extensa jornada de formalización que duró casi 15 horas, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar más gravosa para el ex subsecretario del interior, Manuel Monsalve. Esta es la prisión preventiva a quien el pasado 15 de noviembre se le imputaron los delitos de violación y abuso sexual tras las denuncias efectuadas por una subalterna de esa repartición. En esta segunda jornada de formalización y última, tanto el Ministerio Público y la parte creyente y la defensa del imputado entregaron pericias, testimonios de testigos para aclarecer los hechos que ocurrieron en la noche del 22 de septiembre y madrugada del 23 de septiembre posterior a la comida en el restaurante Ajiseco Místico donde Monsalve y la denunciante tomaron un taxi y se dirigieron al hotel Panamericano. Comenzaron con su intervención los representantes del Ministerio Público los persecutores Javier Armendariz, fiscal regional metropolitano Centro Norte y Francisco Jacir, fiscal adjunto de esta fiscalía quienes dieron a conocer informes del servicio médico legal los que arrojaron que no existen elementos objetivos que permitan establecer de manera categórica que hubo actividad sexual pero que sí detectaron rastros del ex subsecretario de emprendas de la denunciante encontraron material genético de Manuel Monsalve en las ropas que utilizó durante esa jornada, esos días, la denunciante más tarde fue la abogada querillante en representación de la denunciante María Elena Santibáñez quien presentó informes psicológicos y psiquiátricos de la afectada que dejarían en evidencia los efectos que tuvo en su salud los delitos sexuales que son investigados recordemos siempre, violación y abuso sexual por último, la defensa sostuvo que la ex autoridad siempre tuvo intención de colaborar y que según los antecedentes, la relación entre Monsalve y la denunciante no era solamente profesional esa fue parte de la estrategia que utilizó la defensa durante su exposición una larga exposición, cabe señalar cerca de cuatro horas estuvo la defensa alegando luego de que el Ministerio Público y la querillante hicieran sus acusaciones, sus imputaciones bueno, luego vino la parte defensora de Monsalve que se explayó más de cuatro horas frente al séptimo juzgado de garantía de Santiago para desestimar cada una de las acusaciones que fueron esgrimidas tanto por el Ministerio Público como también la parte denunciante a eso agregaron que él no recordó nada por la cantidad de alcohol que había ingerido cuatro pisco sours, ocho entre los dos eso sería la estimación que se hace de lo que habría consumido cada uno y por último, comentaron que es el hombre más vulnerable de Chile que puede ser extorsionado y que por ello no debería ir a un recinto penitenciario recordamos parte de las alegaciones que realizó la defensa de Manuel Monsalve fue tan extenuante la audiencia que pasada las once de la noche durante la lectura de las medidas cautelares cuando el juez Mario Cayul ya se disponía casi en cadena nacional haciendo esta lectura de lo que se estaba resolviendo el ex subsecretario sufrió problemas de salud desvaneciéndose por unos segundos por lo que la transmisión oficial debió suspenderse mientras lo estabilizaba luego, tras ser ayudado por su equipo y por personal de gendarmería al recibir un paquete de dulces y un vaso de agua pidió no ser asistido por personal médico y continuar con la formalización esto solo sucedió en cosas de minutos y se continuó con la lectura es así que al momento de conocerse la medida cautelar para el ex subsecretario Monsalve el magistrado fundamentó su decisión por una serie de aspectos por ejemplo, indicó que tanto el testimonio de la denunciante, su entorno familiar y el personal médico que la atendió tras la denuncia acreditan que el imputado Manuel Monsalve habría actuado con dolo directo es muy importante esta parte dolo directo conociendo y queriendo realizar las acciones típicas y antijurídicas el juez Cayul ya la naturaleza de los delitos investigados la violación es la conducta más grave en contra de la libertad sexual de una mujer y por eso invocó además de las normas del código procesal penal la convención interamericana para erradicar la violencia en contra de la mujer escuchemos parte del ambiente que se vivió durante la lectura de esta resolución por parte del juez Mario Cayul teniendo muy especialmente el carácter de los hechos imputados el número de los delitos la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima esto es su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual ordenó la prisión preventiva del imputado señor Monsalve por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debe ser orden de ingreso a la cárcel pública inmediatamente de esta manera se tuvo que retirar con esposas para ser trasladado hasta el centro penitenciario que se definió en reserva el ex subsecretario del interior Manuel Monsalve si bien el juez Cayul acogió la solicitud de prisión preventiva que impulsó tanto la parte querellante como el ministerio público el magistrado rechazó parte de los argumentos presentados por ambas partes sosteniendo que serían tesis infundadas y esto también es muy relevante porque la lectura si usted estuvo atento a lo que ocurrió el día de ayer durante la noche cuando se daba lectura entonces a la resolución parecía a veces ir a la confirmación de la prisión preventiva de repente iba al rechazo de la prisión preventiva pero todo esto lo han interpretado abogados expertos que también se hizo una crítica al trabajo que realizó el ministerio público en esta investigación recordemos que la fiscalía apeló a esta medida cautelar ellos solicitaron la prisión preventiva exponiendo que el ex subsecretario representaba un peligro para la investigación ya que antes tuvo un comportamiento desleal con posterioridad de la comisión de los delitos utilizando medios y policías para obstaculizar las indagatorias como la revisión de las cámaras del hotel a esto se suma que la fiscalía aseguró que existen antecedentes calificados que permiten presumir que Monsalve podría realizar atentados en contra de la víctima en contra de su familia o en contra de sus bienes personales sin embargo frente a los dos argumentos el juez Cayul consideró que los requerimientos no cumplían los requisitos legales y que eran afirmaciones sin fundamentos en resumen se dijo que el ministerio público apuntó a ciertos argumentos para pedir la prisión preventiva ciertas consideraciones como lo es el peligro para la seguridad de la víctima o el peligro para la seguridad de la investigación pero que no aportaron mayores antecedentes que permitieran fundamentar dichas consideraciones de todas formas el fiscal metropolitano centro norte Javier Hermendariz entregó sus agradecimientos públicos a la brigada de delitos sexuales de la PDI y al servicio médico legal por las permidicias que permitieron entregar pruebas que se usaron para enfrentar el caso en contra de Monsalve el delito y la participación se dio por acreditado con los dichos de la víctima una serie de testigos tanto de su familia de su entorno laboral de los lugares donde se estuvo y conductores también de servicios de transporte público y como señalé creo que ya lo dije pericia o sea un variado conjunto de antecedentes que permitió al magistrado tener por acreditado el delito y la participación insisto en fase de formalización esto no es un juicio que Manuel Monsalve permanezca tras las rejas durante el periodo de investigación habría generado un clima de conformidad para la denunciante y su entorno según confirmó la abogada queridante María Elena Santibáñez quien además comentó que con los antecedentes expuestos no se podía decretar otra medida acá tenía que caer la prisión preventiva sí o sí era lo que dijo la abogada María Elena Santibáñez por otro lado la jurista indicó que con la información de la carpeta investigativa que se vio a conocer en el periodo de formalización que estuvo bajo reserva quedó descartada la tesis de la defensa de Monsalve de que él no habría tenido control de sus actos aquella noche en que habrían incurrido en los delitos que se le están imputando siempre recordamos violación y abuso sexual esta afirmación se respalda en uno de los videos que fue reproducido en la audiencia mientras continuaba bajo reserva y que fue también dado a conocer a la luz pública se trata de un registro de una cámara de seguridad de la noche del domingo 22 de septiembre que muestra que la denunciante se baja del vehículo y camina sin orientación por la calle cuando Monsalve la toma del brazo y la vuelve a subir al taxi situación que demostraría que el ex subsecretario estaba consciente a diferencia de la denunciante yo creo que esa es una información claramente errónea no me parece creíble lo que señala por diversos elementos que han sido acompañados en relación con precisamente lo que él hizo durante esa noche con quienes habló las instrucciones que dio al taxista sabía cuál era la habitación sabía dónde ir etcétera una serie de elementos una serie que fueron señalados en la audiencia que hacen en realidad poco creíble culminada la audiencia de formalización el equipo de abogados que representa Manuel Monsalve hablamos de Marínez Horvitz Lino Dici y Cristian Arias un equipo conformado por tres abogados al menos los que toman podríamos decir la batuta en las audiencias permanecieron en la sala junto al magistrado sin la presencia de la prensa para discutir de forma reservada cuál sería el reciento penitenciario al que se destinaría al ex subsecretario en un principio el juez Cayul indicó que no se haría conocer públicamente la cárcel sin embargo según ha trascendido en diferentes medios y según también lo ha podido confirmar Radio Bio Bio la ex autoridad habría ingresado custodiado por gendarmería a la cárcel de Rancagua tal como se lo habíamos nosotros adelantado ayer durante la jornada que era lo más probable que Manuel Monsalve si se decretaba esta presión preventiva ingresara al centro penitenciario de Rancagua donde hay un módulo especial para personas imputadas o condenadas por estos delitos sexuales entre ellos por ejemplo el propio Eduardo Macaya padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya ahí permanecerá por los cuatro meses esto cabe señalar no es que la prisión preventiva se deba cumplir los cuatro meses acá puede cambiar la situación procesal de Manuel Monsalve en cualquier momento si así lo solicita por ejemplo su defensa en una audiencia de revisión de medidas cautelares pero de momento deberá mantenerse ahí mientras continúa esta investigación específicamente en el módulo 86 Miguel Ángel Araya para que nos siga contando lo ocurrido ayer en esta audiencia donde se decretó finalmente la prisión preventiva para Manuel Monsalve Miguel Ángel retomamos contigo si estábamos comentando donde deberá estar Manuel Monsalve mientras continúa esta investigación ayer se le decretó la prisión preventiva y por lo tanto él fue trasladado al centro penitenciario de Rancagua donde mencionábamos que ahí hay una unidad especial un módulo especial para personas que han sido imputadas o condenadas por delitos sexuales esto es el módulo 86 del recinto el cual está destinado para este tipo de imputados en este módulo por ejemplo estuvo hace pocos días Jorge Valdivia precisamente cuando estuvo un par de días ahí antes de que la corte de apelaciones revocara su prisión preventiva estuvo ahí cumpliendo con esta medida cautelar tras la resolución el único que quiso emitir declaraciones por parte de la defensa de Manuel Monsalve fue el abogado Lino Dixi quien adelantó que apelarán a la decisión del séptimo juzgado de garantía de Santiago para conseguir una cautelar menos gravosa y para demostrar la inocencia de su defendido respecto a los delitos de violación y abuso sexual y esto es el inicio por supuesto difícil en circunstancias que se nos pusieron muy cuesta arriba para efectos de poder llevar adelante una defensa técnica de aquí en adelante entendemos que el terreno se empareja y en ese sentido tenemos confianza de poder revertir esta situación poder llevar adelante una investigación y sacar adelante una investigación que tenga como finalidad el esclarecimiento final de los hechos el juez Mario Cayú le explicó que el delito de violación tiene asignada pena de crimen de 5 años y un día hasta 15 años de presidio que podría alcanzar este delito y que el abuso sexual significa un presidio menor en su grado máximo es decir 3 años y un día a 5 años de privación de libertad podría significar la pena de este delito en ese sentido agregó que por la gravedad de estos ilícitos Manuel Monsalve es un peligro para la sociedad y que deberá permanecer tras las rejas mientras dure la investigación en su contra ya está como lo decíamos hasta nuevo aviso ¿por qué? porque en cualquier minuto cuando aparezcan nuevos antecedentes o cuando lo estime conveniente la defensa de Manuel Monsalve y claramente luego de que se resuelva la apelación que van a presentar a la corte de apelaciones de Santiago ellos más adelante podrían pedir una revisión de medidas cautelares y que podría significar la salida de prisión preventiva de Manuel Monsalve tal como lo hemos visto en diversos casos por ejemplo en otros delitos pero que también rige la misma podríamos decir rige el mismo proceso en su minuto estuvo en prisión preventiva el exalcalde Recoleta Daniel Jaue y ahora está en arresto domiciliario en su minuto incluso se puede dar vuelta estuvo en arresto domiciliario Catibarriga y ahora está en prisión preventiva todo esto puede cambiar en el transcurso de cómo se desarrolle este proceso judicial Cati Nivaldo Sí, claro eso es muy importante siempre dejar en claro Miguel Ángel que aunque haya cuatro meses de lapso para la investigación no significa necesariamente que vaya a estar cuatro meses en prisión preventiva Manuel Monsalve por lo que tú mencionas las opciones que hay de apelar a esa situación como también mencionas otros casos de alta connotación lo decimos porque a veces pareciera que fuera así es probable también que pase los cuatro meses y luego vaya a la cárcel o no en fin todo eso está por verse Ahora el juez dice que el delito está acreditado ojo con aquello y respecto a todas lo que fueron las declaraciones de la defensa y lo que se ha sabido respecto a lo que hizo Monsalve recordemos que se demoró diez días en dar a conocer a las policías a la jefa de inteligencia de la PDI que terminó saliendo saliendo de su cargo y de la PDI en lo que uno podría considerar también una víctima colateral de todo este caso porque simplemente obedeció una indicación de un superior ojo con aquello se ha planteado la posibilidad de que todas esas acciones de Manuel Monsalve hayan sido ejecutadas para crear una coartada eso también se ha mencionado ¿no Miguel Ángel? sí o sea es lo que se ha trascendido siempre recordemos que esta audiencia fue de manera reservada por lo tanto los medios no pudimos tener acceso completo a lo que se dijo en esa audiencia pero lo que hemos podido ir conociendo por las fuentes que tiene la radio es que precisamente se trató de establecer a ver acá la línea que escribió la defensa eran dos yo destacaría dos líneas defensa acá Manuel Monsalve ni la víctima tenían memoria de lo que ocurrió aquel 22 y 23 de septiembre por lo tanto nadie podía asegurar que en esa madrugada en esa noche se haya producido una violación y un abuso sexual esa es la primera podríamos decir teoría del caso por parte de la defensa y además ellos trataron de establecer una relación entre Manuel Monsalve y la víctima mucho más allá de lo que es una relación profesional o netamente laboral de hecho lo que dice la defensa y lo sabemos por la lectura de la resolución porque el magistrado antes de decretar la prisión preventiva él hizo un resumen de lo que estableció la defensa de lo que expuso el ministerio público de lo que expuso los querellantes y en base a eso entonces él se arma una opinión él se arma un criterio de cuál es la medida cautelar que acá corresponde y cuando se estaba refiriendo a lo que expuso la defensa él dice que en su declaración o Manuel Monsalve él creía que ellos eran una pareja en formación una pareja en formación fue el concepto que utilizó la defensa para referirse a esta relación entre Manuel Monsalve y esta subalterna del ministerio del interior por lo tanto eso trató de establecer que acá no eran desconocidos y que por lo menos había una relación previa entre ellos dos pero claro lo que tú señalas Nivaldo efectivamente esto de que las instrucciones las órdenes que se le habrían dado a los policías de investigaciones de inteligencia previo a que comenzaron la investigación penal por parte del ministerio público trataban de establecer una coartada porque recordemos que él también dijo que podría haber sido drogado entonces ahí se trataba de establecer una coartada por parte de Manuel Monsalve ya que los antecedentes del caso no dan clara cuenta de que al parecer esto a la mañana siguiente ya se habrían dado cuenta de lo que habría ocurrido en esas en ese dormitorio en esa habitación del hotel Panamericano bien gracias Miguel Ángel vamos a quedar atentos a lo que sucede durante esta jornada si se presentan o no algunos recursos si tú nos mantienes al día sí importante va a ser entonces la decisión de la corte de apelaciones de si confirma o revoca esta medida cautelar en los próximos días hay un plazo de cinco días para que la defensa de Manuel Monsalve pueda ingresar este recurso de apelación vamos a ver si lo ingresan en el plazo máximo es decir en el último día o si lo ingresan en los próximos días luego de esta resolución del séptimo juzgado garantía de Santiago gracias Miguel Ángel